Hola que tal, mi nombre es Francisco Arroyo, soy de la Facultad de Ingeniería, te vengo a presentar el proyecto de solenoide de la asignatura Máquinas Eléctricas Para los materiales de la práctica utilizamos 4 metros de cable de cobre calibre 23, un broche portapila, batería de 9 volts, una pluma, un cuchillo, un clavo y una lija El primer paso es cortar la pluma para poder generar el plástico en donde se pueda hacer el embobinado Para ello lo cortaremos a cierta medida con respecto al clavo y lo calentaremos para hacer la moldura y no se salga el embobinado Posteriormente comenzaremos con el embobinado ya teniendo el plástico armado, comenzaremos a dar unas vueltas, utilizamos aproximadamente 140 vueltas para esto Nos debería quedar de esta manera Es de suma importancia lijar el alambre de cobre puesto que esto genera una resistencia si no se hace Colocamos nuestra batería y nuestro portapilas a nuestro solenoide quedándonos de esta manera Como podemos observar nuestro solenoide ha sido un éxito Dentro de nuestras observaciones es muy importante señalar que no debe existir alguna resistencia Por eso es de suma importancia el poder lijar el esmalte del alambre de manera correcta Les agradezco que hayan visto el video, hasta la próxima